Y estamos ahora con la entrevista en vivo y también con un integrante de esta casa, con Juan María Nugella, que la próxima semana volvemos con... Aquí te lo contamos, con Tebajo María. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas noches, muy contento de estar nuevamente acá en la pantalla de Canal 7. Ya todo listo, todo puesto en el asador para comenzar el lunes 25, con, aquí te lo contamos, una nueva temporada, con nuevos rostros en pantalla. Ya Belén la vimos muy bien ya acá en el noticiero, en deporte. Y bueno, tenemos también nueva compañía en el programa, con juegos nuevos y así que bueno, con ganas ya de salir previo a lo que va a ser el Carnaval 2019. ¿El horario al mismo? A las 10.30 de la mañana, hasta las 12.30, con mucho contenido en esta semana que viene de lo que va a ser el Carnaval. Vamos a estar cubriendo todo lo que es el norte, ¿no? El Carnaval de Humahuaca, así que bueno, listos para todo lo que es la tele. Ya es un programa, ¿no? Que se hizo tradicional en las mañanas de las casas jujeñas. La verdad que sí, gracias a Dios lo que es la captación, ¿no? De los vecinos. Ahora saliendo por DirecTV, sobre todo la gente del norte, la gente de allá del ramal, puede jugar, puede concursar. Así que hicimos mucho énfasis para esta temporada en tener más premios, más juegos, para que los vecinos y la gente que nos vea pueda llevarse a la casa un regalo, ¿no? De aquí te lo contamos. Hay personajes, ¿no? Sí. En el programa van a estar este año. Vamos a tener personajes, vamos a seguir con ese segmento de noticias que también mucho colaboró con Aquí te lo contamos. Vamos con las chicas del Somos también. Vamos a tener cámara en vivo, vamos a hacer salidas en vivo durante el programa en los diferentes barrios de la ciudad. Así que bueno, nuevo equipo con muchas ganas de comenzar. La escenografía. Tenemos cambios en la escenografía también y en todo lo que es la gráfica. Así que bueno, fue un trabajo bastante arduo. Agradecer a la gente que estuvo detrás de todo esto. Adolfo, un gran creador. Filmamos la presentación, vos sabés, del programa Toda con celular. Toda está filmada con celular porque, viste, que está muy de moda el celumetraje. Los chicos hoy por hoy crean de todo. Entonces, bueno, nos pusimos como meta este año ver si podíamos hacer la presentación de un programa de televisión con celular teniendo las cámaras del canal. Así que ya vas a ver cómo quedó eso. Ah, qué bueno. Ya entonces el lunes vamos a poder ver todos estos nuevos avances que va a tener. Aquí te lo contamos. Nuevos avances, nuevos segmentos. Vamos a estar hablando un poquito también de todo lo que es la psicología de los jóvenes. Tenemos un sector muy interesante que va a tocar, viste, el tema psicológico está en la cabeza de todo el mundo. El tema del Fortnite, viste, el juego, las PlayStation. Así que la verdad que estamos contentos. Nuevos sectores. Vamos a estar con Romiti, nuestro gran cortador de pelo, en los barrios, cortando a las personas que más necesitan. Vamos a tener un segmento solidario en el programa cada 15 días. Así que bueno, con muchas ganas de comenzar 10.30 en punto los días lunes. Recetas, tragos, algo característico también. Tenemos también una chef ya fija en el programa, Agustina. Va a estar haciendo un poco de repostería y cocina para aquellas personas que quieran ir anotando. Vamos a tener también entre dos y tres salidas semanales de cocina en Aquí te lo contamos. Para el día lunes estamos esperando la presencia de Pipo, vocalista de lo que es Yocayas. Nos va a contar todo lo que se está preparando para el norte, para Mahuaca. Va a estar en el programa también con nosotros. Van a comenzar justo con el carnaval a pleno. Sí, la verdad que sí. Invitar a la gente y también para que aquí en los estudios de Canal 7 esté el carnaval a pleno. El carnaval es un genio. Sí, lo que uno espera para empezar el año es que pase el carnaval. Todos seguimos en modo en 2018 vacaciones y esperamos el carnaval. Nos programamos para carnaval. Algunos las pasan tranquilos, hacen un retiro, se van. Y otros que tratan de participar, como fue Jueves de Compadres, se viene Jueves de Comadres, que vamos a estar también poniendo las imágenes acá en Aquí te lo contamos. Y luego lo que es la cobertura, si Dios quiere, podemos ir hasta Mahuaca y ver el de Sentierro y todo. Bien, Juan María, entonces la invitación para todos. El próximo lunes a qué hora largan. Todos invitados a partir del lunes, como saben, de lunes a viernes, a partir de las 10.30 de la mañana hasta las 12.30. Aquí te lo contamos, nueva temporada. Gracias. Bien, y toda la suerte para este año también, Juan María. Gracias. Y el acompañamiento y el saludo a todos los compañeros ahí de ese gran equipo. Así es, seguro que sí. Muchas gracias, suerte. Bien, ahí está Juan María ya con los adelantos de Aquí te lo contamos, que comienza el lunes también con diferentes segmentos de noticias durante la mañana del Canal 7 de Jujuy, que poco a poco ya va comenzando con toda su programación.